Hoy gente vamos a ver las nuevas actualizaciones de Piggy Así que no perdemos más tiempo, iniciamos Hola gente YouTube, estamos en un nuevo video para ganar chicos Hoy gente vamos a ver las nuevas actualizaciones de Piggy Que han sacado nuevos skins y nuevos mapas para que podamos jugar Así que vamos a ver primero los nuevos skins Bueno gente aquí tenemos los skins de todo de todo Piggy Así que lo nuevo que ha sacado Piggy es este skin Fatter Que es el papá de Peppa Pig Otro creo que he visto que es Kitty Este es un skin de gato sumamente impresionante Y lo más tenebroso que ha sacado es el Peppa Angel Que está a 250 de dinero de Piggy Es sumamente el más feroz Pero primeramente es Foxy Pero este es el segundo más feroz que hay en todo el juego de Piggy Así que ahora vamos para el nuevo mapa que han sacado Así que vamos para allá Pero bueno gente antes de ver el mapa Nos hemos ido otra vez donde la casa misteriosa De donde está muy oscuro Así que vamos a ver si podemos sobrevivir aquí Y podamos ganar Bueno gente acá me he encontrado el martillo sumamente importante Para estas grandes partidas de Piggy Así que creo que vamos a abrir la puerta Que está ahí con cerrojo de madera Así que Piggy aquí no está Así que vamos a abrir la puerta Ahora vamos donde otro lugar Para poder usar este martillo Gente me está presidiendo Peppa Pig Quiero que me está presidiendo Peppa Pig Y soy el único que está en pie Quiero que soy el único que está en pie A ver, a ver, a ver Debo irme donde un lugar sumamente secreto A ver vamos a ir por abajo acá Porque acá creo que está como un túnel Vamos a ir debajo Vamos a ir debajo Por favor, por favor que funcione Sí Nos hemos ido debajo de este túnel sumamente misterioso Así que vamos a ver que hay del otro lado Acá tenemos balas Y tenemos una cerradura con la llave morada Así que vamos a ver si podemos encontrar Esa cerradura con la llave morada Bueno gente Me están temblando las manos Porque en verdad Piggy no sé dónde se ha ido Está sumamente misterioso A ver Vamos a ver lentamente Que no esté ahí Que no esté ahí Para que no nos ofrenda Con su carrota de miedo A ver vamos a ver Si no está aquí Donde la sala principal No, no está aquí Donde la sala principal Así que vamos a ir arriba Porque arriba creo que necesitamos Encontrar como una llave Para que pueda abrir Esa Esa puerta Que es de morado Así que vamos a ver acá Creo que acá no Acá está el código Acá hay un código Este código va a servir Para que podamos abrir la puerta Y podamos escapar Pero no Piggy está abajo Piggy está vigilando cada vez más Así que vamos a ir con mucho cuidado Bueno gente Estamos en la puerta Y no me había dado cuenta Ya la han abierto Ya han abierto la puerta Así que vamos a ir Donde con el martillo otra vez Y vamos a ver Que más cosas podemos hacer Para poder escapar Bueno gente Lo que me da cuenta Es que Piggy ya ha huido Se ha ido del juego Por eso se ha terminado Así que vamos a ir Donde otra partida Y vamos ahora sí Enseñarles Ese nuevo mapa Bueno gente Este es el nuevo mapa Que han puesto Que es Forest Chapel 4 Es el nuevo mapa Que han puesto Pero para mí Es sumamente misterioso Porque todo está Sumamente oscuro Así que vamos a ver Quien nos espera Este nuevo mapa Ahora ha llegado El momento de escoger Quien nos va a tapar Así que yo voy a escoger A Peppa Pig Porque creo que es la más lenta Bueno gente Este es el nuevo mapa De la galería Que les decía Que están todos los skins Ah Creo que falta Algunos sumamente Pero están casi Todos los skins De Piggy En la galería Así que esto va a dar Mucho Mucho miedo Y como siempre Nos está acompañando Un invitado especial Que es mi amigo Kurama Yeti Así que Le mando Unos saludos Grandes para él Ahora el misterio Es encontrar una llave Porque Piggy ya salió Piggy ya salió Y creo que es mi amigo Kurama Yeti Ojalá que no me mate Pero la cuestión es Dónde encontrar las llaves Que no encuentro ninguna Bueno ¿Está abajo? No, no, sí Me ha visto Creo que me ha visto aquí Estoy atrapado Si me ve aquí A ver Vamos a ir Donde esta puerta No, no, no Puede ser No puede ser Directamente Me voy Donde esta puerta Y directamente Me mata Por favor Que más Me van a hacer Bueno gente Como verán Que hemos perdido Claramente Nuestro amigo Kurama Nos ha matado Así que Vamos a ir Donde otra partida Y bueno En esta partida Espero ganar Bueno gente Vamos a votar Por nuestro mapa favorito Que es el forest Vamos a probar Como es el forest Vamos a ver Si la gente Vota por el forest Porque en verdad Quiero que gane El nuevo mapa Para saber Como es Bueno gente Ahora ha llegado A escoger A quien Nos va a atlapar Peppa Así que vamos A escoger A player Y vamos a ver Que gane Player Bueno gente Como verán Ha ganado Otra vez La galería Donde están Todos los personajes Que nos están esperando Sumamente aterradores Pero vamos a ver Si podemos ganar Donde esta partida Bueno gente Me da cuenta Que Foxy puede Matar a Piggy Si le damos Un hueso Para que coma Así que vamos Vamos a encontrar Ese hueso Para que Piggy Pueda ser vencido Bueno gente Estoy dando vueltas Y vueltas Y no se donde ir Pero la cuestión Es encontrar Una llave inglesa Para que pueda Abrir esto de aquí Pero no puedo Encontrar a nadie A nadie A nadie Que tenga esa llave inglesa Así que Vamos a seguir Buscando Bueno gente Me he encontrado Con un tal juguete Que aquí es como Un huevo de rey No se para que servirá Pero vamos a descubrir Para que sirve Bueno gente Como siempre Estoy muy nervioso Porque no se Si Piggy Nos va a atacar Pero Hay que vigilar Siempre las espaldas Porque Piggy Siempre te vigila Bueno gente He descubierto Para que servían Estos huevos Y son para poner aquí Ahora la cuestión Es encontrar Un huevo más Y poder Ganar Esta gran partida De Piggy Ahora gente Estoy en busca De una llave inglesa Pero la cuestión Es que Este mapa Es sumamente Ah no puede ser No puede ser Y justo me mata Piggy Cuando le matan Justo me mata Piggy Cuando me matan Por favor Que más Me van a hacer Bueno gente He tenido Otra gran experiencia Con Piggy Ha sido sumamente Increíble Aterradora Y alucinante De lo que he vivido Hoy Para mi Piggy Sumamente Ya lo declaro Que es el mejor Juego de terror Que hay En Roblox Y bueno Me despido Y como siempre Darle like Suscribirse Activar la campanita Para no perderse Ninguno de estos videos Increíbles Hasta la próxima Bye Bye Chau 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 Gracias.